Gracias, vengo de la región más pobre de México, la región de la Mixteca en Oaxaca, donde han tenido mucho impacto sus programas sociales de jóvenes, de adultos, y donde tuvimos la oportunidad de apoyarlo con dos millones doscientos mil para la venta del avión presidencial. Gracias también por el hospital en Tlaxiaco. Sin cambio, traigo algunos temas. Ahorita, debido a la pandemia, señor presidente, el tema del internet y el tema de la energía eléctrica complicó la educación en esta zona, como se lo repito, más marginada del país. Los alumnos no tienen acceso a internet y donde hay cobertura de algunas empresas particulares, al contrario de reducir costos, lo incrementaron. Comisión Federal de Electricidad también incrementó sus tarifas de energía eléctrica, lo que dio al traste con este programa de educación virtual que se planteó para el país. Su opinión, por favor. Pues que no tiene por qué aumentar el precio de la luz, que se va a revisar. No ha habido aumentos al precio de la luz, porque es un compromiso que hicimos y nosotros tenemos palabra. Pero de todas maneras lo vamos a revisar. En cuanto al internet, pues estamos trabajando para que pronto tengamos conectividad en todo el país. Entonces, ayer llevé a cabo, participé en el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Se reunió todo el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, Consejo Directivo, y se trató un tema, el de darle todo el apoyo a una empresa que es Internet para Todos. en el diario oficial. Hoy vamos a publicar el acuerdo que tomamos ayer en el diario oficial sobre este caso. Tenemos disponibles tres mil millones de pesos, se ha ido avanzando, pero necesitamos cumplir pronto con el compromiso. Entonces, pues que se permita autonomía, independencia a este organismo para poder adquirir equipos en cualquier lugar del mundo que puedan contratar a personal especializado, que la Comisión Federal de Electricidad ponga a disposición de esta empresa los casi 100 mil kilómetros de fibra óptica para la conectividad y que no les falte presupuesto. Entonces, hoy vamos a publicar el acuerdo que se aprobó por unanimidad del día de ayer. Es la primera vez que participo en un Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, y en un Consejo de Administración de las empresas públicas. Es la primera vez. No, ya participé estoy recordando en uno del Infonavit. Sí, sí. Pero fue por eso, por lo que comentaba él. En otros de los temas.